Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Hace unos días en el informe de don Mauricio Góngora Escalante, el alcalde de Solidaridad, en una parte de su presentación dijo, aquí todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, de dónde venimos. Y yo me pregunté, ¿de veras? Y el debate se concentra en buscar la verdad. Jorge, ¿qué tal estar con la familia Góngora Escalante? Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.